Derechito al vicio En todas las redes, a través de todos los usuarios De una escasez de papel Queremos aclarar la información, queremos darte la información correcta Para que no lo tomes como si fuese la verdad misma No lo tomes como si estuviésemos educándote O dándote un mensaje directo Queremos que lo analices, queremos que lo comprendas Queremos que lo debatas con tus compañeros, con tus amigos Para que sepas si el comiquero te está mintiendo Para que sepas si los influencers te están mintiendo O si de verdad solamente hace falta un poco de información Pero bueno, en este podcast vamos a estar dividiéndolo en dos secciones Primero vamos a hablar un poquito, vamos a aclarar este panorama Cómo es que juegan las editoriales locales Cómo es que juegan las editoriales a lo largo del planeta Y cómo es que el efecto de la pandemia hizo que este mercado Rebalzara, explotara por completo sus recursos Porque no es lo mismo una escasez de materiales, una escasez de papel Que una sobreexplotación de estos materiales como también del recurso humano Que se vio afectado a lo largo de estos dos años Vamos a estar hablando sobre toda esta temática en la primera parte Un panorama completo de la situación Y después, después vamos a tirar números Vamos a tirar números reales, fehacientes del país No lo vamos a estar dibujando nosotros mismos Sino que estos son provenientes directo desde la Cámara del Libro de Argentina La Cámara Argentina del Libro, mejor dicho Que siempre, año tras año, saca un informe de producción del libro Un informe que abarca directamente cuánto ha subido O de cuánto ha decrecido la venta en kioscos La venta en editoriales grandes De qué ciudad provienen y cómo se venden, cómo se difunden Todo esto es información, verás que ustedes pueden directamente ir Y buscarlo en la página oficial de lacamaradelibro.com.ar Puedo estar analizando también números de diferentes medios de Europa, de Argentina Todos estos números para que ustedes vean que hay fuentes, señores Que hay fuentes y son fehacientes Pero, la verdad, la conclusión e interpretación es parte de ustedes Tiene que ser definida por ustedes mismos y no por mí Que soy solamente un emisor de esta información Ahora sí, vayámonos derechito al vicio Y comencemos con este podcast Aclarando ciertos puntos Que, por ahí, muchos no pueden hacerlo Pero no os preocupéis No se preocupen que no vamos a estar tratando de analizar Números fijos de locales Números fijos de comiquerías Ni tampoco de las propias editoriales de acá Esos números se lo pueden guardar ellos Esos números lo pueden difundir cuando quieran o quien quieran Nosotros vamos a tratar de ser objetivos Vamos a tratar de tirar números regionales Números nacionales Para que cada empresa decida qué hacer con esos Pero bueno, comenzamos hablando sobre la suba de ventas de libros Del 2020 al 2021 Como ustedes sabrán, durante el efecto pandémico La gente ha estado encerrada La gente ha estado encerrada en sus habitaciones En sus casas Han sentido un vacío emocional Porque todo lo que uno no pueda tener en sus propias casas Lo pueden encontrar afuera En el mundo externo Ya sean amigos, ya sean objetos Ya sea un entretenimiento propio Las habitaciones reflejan tanto Tanto la personalidad de las personas Valga la redundancia de la palabra Como también La redundancia de la conjugación de la palabra Mejor dicho Como también el interés de la persona El interés a futuro O el desinterés del presente mismo Porque cuando nosotros nos entretenemos Ya sea con historias escritas ahora mismo O en el pasado Historias actuales O clásicos de la literatura Siempre estábamos buscando entretenernos Alejarnos del presente Adentrarnos en el pasado O tratar de pensar en ese futuro Entonces hubo un incremento De ventas de libros Porque cuando vos estás encerrado Con tu computadora Cuando estás con la pantalla en los ojos Todo el tiempo Cuando estás ahogado por la soledad O por la calma misma De estar con vos mismo Es ahí cuando los libros Toman una presencia enorme Porque cuando vos abordás un libro Cuando vos tenés un libro en físico Puedes ampliar el panorama De pensamientos El panorama de ideas Y eso lo vas a querer compartir Y en las redes sociales ¿Qué encontramos? Un montón de videos De gente lastimándose Un montón de gente Mostrando a sus mascotas Pero también hay gente que habla Y la gente que habla Quiere compartir lo que ama Lo que quiere Lo que siente Y entre esos nos encontramos Con los libros Libros Mangas Comics Películas Pero capaz con las películas Hay mucho hate Hay mucho odio Hay que ser sincero En ese sentido Pero con los libros Con los libros Hay otro tipo de tono Otro tipo de palabras utilizadas Otro tipo de ambiente Intercambio de ideas Entre las personas Entonces nos encontramos Con eso Porque dentro de lo que es La manía de la venta del manga Acá en el país En Argentina Está la pasión Por las novedades La pasión por lo último Que ya sabemos Que en Japón Salió hace o dos años O el año pasado Hay un retraso En ese sentido Pero Últimamente hay como una Cada vez es más cercana La brecha Es más corta La brecha Entre la novedad de Japón Y lo que salga En Argentina Sin que antes Obviamente Pase por el mercado De España No vamos a ser ingenuos En ese sentido Entonces hubo Una suba De ventas De libros Enorme En estos dos años A consecuencia Del deseo De querer adquirir algo De tener algo De poder compartir Algo que uno tiene Con lo que tienen los demás Y esta ventana De oportunidades Fue aprovechada Por las editoriales Que en un momento Empezaron a replicar Las ventas digitales Que tenían ya varios locales Varias comerías Varias librerías Varios depósitos Que directamente Tenían una Vienda virtual Y no tenían un local A la calle Iban sacando el depósito Y vendían a los compradores Las editoriales Hicieron directamente Eso No tenían que pasar Por intermediarios No tenían que esperar A que en uno De estos supermercados De libros La gente vaya Agarre el libro Que quisiese Y dependiendo de la venta Obtuvieran sus ganancias No Era venta directa Una ventana directa De la impresión De la distribución A la casa del comprador Todo esto Ha sido explotado Porque también Las editoriales Ofrecían paquetes Ofrecían envíos gratis Ofrecían muchas cosas Regalos incluso Con estas ventas Pero que pasa La gente por ahí Digamos La gente que no Compraba libros En su momento Empieza a comprar Lo que Que te puedo decir Empieza a comprar Lo que todos los demás Ya leyeron Entienden Cosas que ya se habían Editado O publicado anteriormente Pero la gente Asidua La gente Lectora La gente Que consume Mes a mes Lo último que salga Pedía novedades A esa gente Que pide novedades Obviamente Les tienen que Editar nuevos libros Ofrecer nuevas cosas Conseguir títulos Que no se habían Publicado Anteriormente Que es Un porcentaje Mínimo Pero Fijo De ventas Por así decirlo Pero a todos Los demás Que no compraban O que compraban Por primera vez Virtualmente Les ofrecían Todo lo que ya Estaba publicado Volvían Volvían A relanzarlo Volvían A republicarlo Volvían A promocionar Todos estos clásicos O todos estos Libros ya vendidos Ya exitos De ventas Por así decirlo Entonces Acá es donde empieza La manía De la reimpresión De libros ya publicados ¿Por qué? Porque Al atraer A un público Mucho más grande Y no solamente A la habitual No podían Gastar tiempos Ni recursos En traducciones Recursos En reediciones Recursos En diferentes Modificaciones Digitales De las imágenes De las portadas De estos libros Todo eso Consume No solamente Dinero Sino que también Consume recursos Humanos Que por ahí Con la pandemia Ya no lo tenían A mano Ya no tenían A los editores En su fábrica En su oficina Mejor dicho Sino que tenían Que trabajar con ellos Virtualmente Desde sus casas Por lo que La idea De reimcribir Libros Enormes Masivamente A este público Masivo Era ideal Pero ¿Qué pasa Con La mecánica De la reimpresión? ¿Qué pasa Con la mecánica Del incremento Súbito De clientes? Bueno Vamos a ver Como ustedes saben La energía En el universo No es infinita La energía Que se gasta Para crear algo Siempre termina Siendo más De lo que uno produce Entonces Como se habrán Dado cuenta Al ir subiendo Ventas Va a terminar Decayendo Desplorablemente Pero eso ya lo hablaremos Más adelante Averemos un poco Sobre los pros Que tuvo esta pandemia Obviamente Con esta manía De ventas Con esta manía De la reimpresión Hubo una súbita Una escalada De ventas enormes Estamos hablando Más del 40% En ciertos mercados Casi Casi 70% En otros Hubo una explotación Irreal De ventas En la pandemia Porque la gente Quería objetos Y entre esos objetos Están los libros Pero para resumirles Un poco Para no dar vueltas En esta idea Porque si Hubo muchas ventas Realmente hubo Es loquísimo Lo que se vendió También hubo Una contra Con esto Y obviamente Como ustedes saben Ya sean vendedores Ya sean comiqueros Ya sean promotores De la literatura Muchas veces Nunca te dicen El contra Cuando Irónicamente En la literatura Siempre Siempre Sobresale Lo que va En contra De lo establecido Entonces acá Es donde tenemos que Darte esta parte Porque La contra más grande De la pandemia Fue que Hubo Ya sea por Los sistemas De seguridad Sistemas Para evitar La propagación Del virus Ya sea por Por caídas O Gente que se terminaba Enfermando Por la forma En la que trabajan Grupalmente En estas empresas Hubo una falta Enorme De trabajadores Una falta Enorme De mano De obras En imprentas En distribución En negocios Que todavía Seguían abiertos A lo largo De esta pandemia Porque La distribución Y la mano De obra Tuvo que seguir Feacientemente Trabajando A lo largo De esta pandemia Algunos Se pueden decir Que era Necesario Para que el resto De la sociedad Para que el resto De la población Siguiera su vida Tranquilamente Pudiese tener No solamente Libros Sino comidas Pudiese tener Materiales Para sobrevivir Incluso papel higiénico Imaginate Todo eso Necesitaba Manos de obras Pero esta se vio Realmente reducida Porque No hubo cuidado Con ellos No hubo cuidado Con la gente No hubo cuidado Con los trabajadores De estas empresas Y al verse reducida Obviamente El material O sea No se Quiero que se Lo tengan en mente Realmente Que Hay menos trabajadores No se los puede explotar Más horas Se empezaron a Contratar Trabajadores Extraordinarios Por así decirlo Para estas empresas Para poder cubrir La demanda La venta Masiva De estos productos Esto obviamente Causó Un retraso En las impresiones En la distribución De todo el país Y de todo el mundo En todos los mercados O sea Imaginate Que en los mercados Más Más Rudimentarios Se utiliza Un montón de gente Se utiliza Un montón de gente Para las cosas Más habituales Para las Para las fabricaciones Más comunes Ves un poco Una cartulina En una Librería Se necesitó Bastante gente Para hacerlo Para poder Para poner en funcionamiento Las máquinas Para poder llevarlos Para poder cargar La nafta De todos estos De todos estos Vehículos De transportes Se necesitó Un montón de gente Y muchas de estas personas Terminaron afectadas Por la enfermedad Por el virus O por alguna cercanía Que era Innegable En este punto Innegable Que iba a ocurrir Con ellos Pero bueno Esta causalidad Del retraso Hizo que pasara algo Hizo que pasara Que se viera El tema De la explotación Del recurso Del papel Que el papel Se empezó a pedir más Se empezó a gastar más Y habían cada vez Menos trabajadores Para la producción De estas mismas Ustedes saben Cuánto tarda En producirse el papel En serio No es un trabajo De una semana No es un trabajo De un mes Es un trabajo Más allá De un año La producción Del papel Mínima Para poder Sacarlo a la venta El papel Mismo El papel El que vos utilizas Ya sea para limpiarte la nariz Como un pañuelo Como una servilleta O como un cuadernito De colegio Se necesita Casi un año O más Al nivel De hoy Que tenemos Un mercado Muy acelerado En todo el planeta Se necesita Un año Fijo Para poder Cubrir Una tanda enorme De papel Y después Bueno Después si querés Hablar A grandes rasgos Después La vuelta De reproducción La expansión Del mismo Es otro tema Mucho más abismal Enorme Pero bueno Con esto Llegamos al punto En el que Incrementan Las ventas Incrementa El uso Del papel Entonces Acá ya hablamos De una Explotación De recursos No una Escasez De recursos Quiero que Lo tengan En serio En mente Explotas algo No es lo mismo Que Te escaseas algo Alguien viene A un O sea Te voy a dar Un ejemplo Bastante simple Alguien va A una sala De cine Con 220 Butacas Alguien El primero En la fila Y se compra 221 butacas No Dije 220 219 Butacas Solo para él O para sus amigos El resto De las personas Solamente le va a quedar Una butaca ¿Qué es lo que dicen? Oh no Escasean asientos Oh no Escasean cines Escasean salas Escasean películas No Hay una sobreexplotación De un sujeto Comprándose Todas las filas Para él Y sus amigos Para revenderlas O para lo que sea Es como Es como en ese episodio De los Simpsons Donde Homero Hacía fila Para comprarse Unas entradas Y de repente El tipo que está Delante suyo Compra todas Y dice Bueno Te las pago después Eso Es una Eso Resume todo Absolutamente Todo de lo que Te vas a hablar En este podcast Y bueno ¿Qué pasó después? ¿Qué pasa entonces Con la sobreexplotación De los recursos? Con la causalidad Del retraso En la impresión Y la distribución Ocurre que Las empresas Ya sean las imprentas Chicas O las imprentas Grandes Porque las editoriales Más grandes Tienen sus propias Imprentas Obviamente Y tienen sus propias Distribuidoras El resto Empieza a priorizar Empiezan a priorizar Con quien trabajan Con las empresas Chicas Con las empresas Grandes Con el que tiene Una gran demanda Con las que tienen Demandas más chiquitas Más acordes La priorización De grandes empresas Editoriales Por encima de las pequeñas Es algo Que inevitablemente Ocurrió Ocurrió En esta situación Pero Entonces Las empresas Chicas Empiezan a tener Tipo Bueno Hoy nos Te vamos a poder Sacar a trabajar Esto Porque tenemos Cuatro personas Acá en la imprenta Ponele No son cuatro personas Obviamente Pero Te lo vamos a trabajar El mes que viene La semana que viene Dos meses después Hay un retraso Entonces En la agenda De las impresoras Las agendas De la distribución Y la llegada De estos libros De estas novedades A las comiquerías Porque si Las comiquerías Las librerías Y todos estos locales Todavía seguían teniendo Esta necesidad De cubrir ventas Ojo Al explotar Las ventas digitales No significa Que no explotaran Las ventas en los locales Había gente Que necesitaba Esa libertad Necesitaba pasar Obviamente Por esos lugares Por esos lugares Que siempre pasaban Toda la vida Y seguir teniendo Material que consumir Hubo un incremento De ventas También En estos locales Y ellos Si tenían Estos retrasos Y por ahí A veces Incluso Se vendía Un libro Un manga Directamente Desde la editorial Con fecha Fija Previa A la venta Que encontrabas Vos En la librería Entonces Había también Esta priorización De las ventas Para la editorial Y no solamente Para los locales Pero bueno Ocurre otro tema Así como Se priorizan El tema De con quien Trabajan A quien Retrasan Esta agenda De producción También había Una priorización De las reimpresiones Por encima De las nuevas Ediciones del manga Como te dijimos Anteriormente El tema De que A un público Masivo Nuevo Que consumía Ya lo que Se había publicado Pero que nunca Compraron Le empezaron A vender Todos estos Títulos Ya Exitazos De ventas Anteriores Pero Las nuevas Ediciones Las novedades Estas Iban a estar Retrasadas Por esta Gran Agenda De reimpresión Y bueno Que pasa El par Como decirlo En español Básico Como decirlo Claramente Vos tenias Por ejemplo En tu catálogo De ventas Un montón De tomos Ya Sin stock No querias Descatalogar La serie Entonces Vamos a Reimprimir Esos tomos Que nos faltan Todas esas Faltantes Y el resto De la colección De estas Serias Antiguas Vamos a Reimprimirlos De una En mayo Que pasa Los locales Las librerías Y los locales Virtuales Compraban Todo esto A man Salva Porque sabían Que lo iban A vender Entonces Era casi Obligatorio Comprar Sacar a la venta Esto Venderlo Inmediatamente Y después Alguna novedad Para los Compradores Así Pero bueno Obviamente Esto Hace enojar A los Promotores Del manga Esto Hace enojar A los que Compran Normalmente En estos Locales En estas Librerías Y a esto Es que Llega La victimización Del mercado ¿Por qué Le llamamos así? Porque Los propios Editores Los propios Vendedores La propia Gente Del manga Empieza a utilizar El término De que Hay escasez De papel Hace falta Papel No hay papel No es nuestra Culpa Y si Si ¿Por qué? ¿Qué les pasa Señores? Cualquiera que estudia Periodismo Cualquiera que estudia Linguística Cualquiera que estudia Sintaxis Sabe que hay una jerarquización De la información En estos enunciados Porque Al echarle la culpa Que falta papel Y no Falta papel Para publicar cosas No es lo mismo Que estar diciendo Que No se puede Al publicar cosas Falta papel ¿Entienden a dónde voy? No era O sea No era la escasez Del papel Lo que Lo que Evitaba Que se publicaran cosas La publicación De cosas Masivas Ocasionaban La escasez Del papel ¿Entienden a dónde voy? Por ahí Por ahí Muchos dicen No, ¿qué importa? Es lo mismo ¿No? No es lo mismo Porque Si me estás vendiendo O me estás sacando 40 Vamos a tirar Un ejemplo Vamos a tirar Un número Muy vainillas Vamos a sacar 40 tomos De un manga Que ya salió Hace 5 o 10 años No tenemos que editar No tenemos que Cambiar absolutamente Nada de esta edición Solamente republicamos Reprimimos Y después Tenemos un trabajo Laborioso De un nuevo manga Pero a este Solamente lo vendemos 10 tomos O 5 tomos No podemos decir Que solamente Hay 10 tomos De esa novedad Porque ¿Por qué cosa? Porque salieron 40 Ellos van a decir Que No hay papel Para sacar nuevas novedades No te van a decir Bueno Queremos priorizar Los recursos ya utilizados No te lo van a decir Claro que no Pero es necesario Que lo sepas Es necesario Para que después No te vendan humo Directamente Y bueno ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los clientes? Con las novedades Porque siempre Se necesitan Novedades Para que el mercado Se siga moviendo Esta subida de ventas Obviamente va a venir Con una curvatura De bajada Porque Como consecuencia Hay un retroceso En esta explotación Porque no se puede Seguir explotando Y explotando Y explotando Recursos Porque se fulmina No solamente El recurso Del papel No solamente La mano de obra No solamente El tiempo De elaboración De estas ventas Masivas Sino que El interés Del público Y el recurso Monetario No es Infinito ¿Entienden? Entonces hay Ya investigado Una curvatura De ventas cíclicas Que sabemos Que puede subir Con un topo De 40% Y después Termina bajando 12% Del valor inicial Entonces hay Un ciclo De ventas En el que Saben que No pueden Apostar más No pueden Tocar más allá Del techo Porque se funden Completamente Muchas editoriales Acá en el país No solamente Por el tema Del dólar No solamente Por el tema De los costos Bueno Tiene que ver Algo con los costos Pero Saben que Si sacan Muchas impresiones De algo Todo eso Van a terminar Vendiéndose en saldos No se venden Directamente O funden A la editorial Eso pasa No se le puede Pidir más De lo que ya Tienen Y es ahí Cuando ellos Priorizan Bueno Este nivel alto De ventas Va a ser De reimpresiones Y vamos a dejar Este pequeño Para las novedades Pero bueno Ya hablando De todo esto Vamos a llevar A una pequeña Conclusión Porque seguramente Algunos ya quieren Terminar De escuchar esto Quieren tomarse Una chocolatada Quieren seguir Con sus actividades Y sabemos Vamos a seguir Haciendo diferentes videos No se preocupen Pero otros van a querer Escuchar los números Los números Para estar Un poquito más Para ser menos Reacios A la información Ya dada La conclusión Final de esto Es que Las editoriales Chicas de manga Las editoriales De mangas Por más que sean Grandes acá En el mercado Por más que Tengan ya un nombre Y una historia De ventas Por ejemplo Ibrea Que es la más grande Que hay en Argentina Y por ahí También es un gran Pero un gran Estandarte En España Sigue siendo Muy chica Comparada con Las editoriales De novelas De libros Editoriales Que ya tienen Otra jerarquía O mucho mayores Mucho mayor Tiempo De ventas Ya moldearon El mercado De libros O sea El manga Sigue siendo chico Comparado con Otros mercados Literarios Por más grande Que sea Siguen siendo más chicos Entonces Los números Que vamos a dar A continuación Después en esta segunda Parte del podcast Va a hablar Va a abarcar Directamente Lo que es el mercado Del libro Y ustedes quiero que Comparen Con lo que es El manga ¿Entienden? Vamos a tirar números Enormes De lo que es La venta De libros Y como esto Afecta directamente A la venta Del manga Pero Sigue siendo un mercado Chico Y no se le puede Sobre explotar Ya sea por El tema De la financiación De estas editoriales Como también De la gente Que está interesada En comprar mangas Y bueno Si tenemos que marcar Una diferencia Que hay entre Este mercado Del manga Con el de los comics Es enorme Porque el de los comics Se acerca más A lo que es La venta editorial De libros Que lo que es Del manga Por tema de precios Costos finales Pero eso ya lo hablaremos En otro podcast Somos R Y esperamos que esto Te haya interesado Te haya gustado Te haya entretenido Te haya hecho Pensar un poquito Porque Como ustedes sabrán Acá nosotros No te vamos a decir la verdad Acá nosotros No te vamos a dar Una idea fija De que pensar Nosotros te vamos a dar Elementos Y queremos que ustedes Lo piensen por ustedes mismos Que ustedes lo discultan Con sus amigos Y que bueno Y que se vayan Derechito al vicio Con estas ideas Ahora si Vamos a comenzar Con la segunda parte Que seguramente Le interese a menos personas Pero aún así Si disfrutaste esto Si te gustó Si quieres hablar Para que hablemos De más temas Comentanos abajo Comentanos abajo Cuáles son tus opiniones Respecto a esto Y que otras temáticas Te gustaría que abordemos Dejarnos un super like Y nos vemos En una próxima edición Hola nuevamente Comenzamos la segunda parte De este podcast Donde vamos a tirar Un par de números Oficiales De la Cámara Argentina Del Libro Como también De diferentes puentes De España Y también De Europa Pero bueno Esta información Como ustedes sabrán De la Cámara Argentina Del Libro Es promovida Es expuesta Públicamente Año tras año Es decir El informe Que te vamos a dar Ahora Del 2020 Fue publicado A finales del 2021 Por lo cual Lo que veamos Del 2021 Se va a publicar Ahora mismo Cerca Un par de días Cerca de la Feria del Libro Más o menos Entre esa fecha Va saliendo Pero ustedes dirán ¿Por qué nos das información Del 2020 al 2021 Estando ya en el 2022? Porque quiero que ustedes vean La curvatura De ventas que tuvo Y se imaginen El incremento Que tuvo Del 2021 al 2022 La información del 2022 La vamos a ver A través de algunas notas De diferentes medios Pero esta es la información Oficial Esta es la información Que no puede tener Ninguna mentira No puede tener Porque si Obvían ciertas cosas Obvían ciertas cosas Pero lo aclaran Completamente Vamos a ver Vamos a ver que Esta ha sido Procesada y editada Por la licenciada Betsa B. L. Cohen Coordinada Generalmente por la licenciada Diana Segovia Y esta misma Es presentada A través de la norma ISO 2108-2018 Para poder identificar Y describir Cada una de estas publicaciones Vamos a ver que Esto ha sido elaborado También con Aquellos que trabajan Para el ICBN De Argentina Porque todo lo que Se publica Oficialmente En blanco En el país Pasa por la cámara Argentina del libro Y por el ICBN Queda registrado Directamente Vamos a ver Los números De la coyuntura De la producción En el sector Y también El circuito editorial En kioscos Porque toman en cuenta No solamente La autoedición Sino que también La edición por demanda En estos circuitos Vamos a ver entonces Que arrancamos Primero Tienen acá Separado lo que es La venta de electrónicos Es decir La venta de formato Digital de estos libros La venta del físico Y un total Vamos a ver Que Veamos Podemos hablar De números En miles O Vamos a hablar De las ediciones Primero Bueno Veamos Que tenemos Una evolución De ventas En papel Veamos Que pasa A un 64% De ventas Mira Este es el nivel De ventas Que hubo Del año 2019 Al 2020 Porque está Separada En esto En papel En versión digital En nativo Digital Es decir Que solamente Se vende Digitalmente Que no pasa Al papel En el 2019 Por el tema De esto De la explotación Del papel Y de la comodidad De ver Todo a través De los medios Virtuales Había una venta Del 79% En papel En versión digital 9% Y en nativo digital 13% Ya sea webtooms Novelas virtuales Y pasa Y pasa A tener Un cambio En 64% La venta De papel 19% En versión digital Y 18% En nativo digital En el 2020 Según los últimos Números Para el 2021 Esto ya no está Acá publicado Por la cámara Del libro Todavía La venta Entonces De papel Subiría Drásticamente Después Vamos a ver Una gráfica De la curatura De ejemplares Publicados En millones En millones De ejemplares En el país En Argentina Del 2014 Vamos a ver Que tenían Un récord De ventas De 129 millones De ejemplares Y pasamos Decreciendo Gradualmente Como iba subiendo La inflación Del dólar Por el tema De los préstamos Que se le hicieron Al FMI Vamos a ver Que bajamos A un 26 Millones De ejemplares En el 2020 Todo va bajando La cantidad De ejemplares Mientras que Las dudas Van subiendo No hay que olvidarse Estos Pero también Para el 2020 No se incluyen 52 millones De ejemplares Registrados Por el Ministerio De Educación De la Nación Es decir Todos los ejemplares Ya sean didácticos O libros Que se hicieron Para el colegio Con los acuerdos Del gobierno Educacional No están En estos números Más o menos Va por ese lado Eso que se va obviando Pero aún así Ha ido decreyendo Año tras año La cantidad de ejemplares Pero bueno Las publicaciones En el país Emplazadas Por los editores Vamos a ver Que A ver Vamos a tirar Un número Del 2012 O del 2018 Vamos Del 2016 Mejor Para que haya Para que vean Que hay un cambio Gradual Enorme En el 2016 Se encava El 60% De las publicaciones De todo el país Mientras que en el 2020 Pasa a ser un 53% Baja ¿Por qué? Porque en la provincia De la provincia de Buenos Aires Pasó de un 17% A un 22% Ha ido incrementando La producción de libros En la provincia de Buenos Aires A la par También en Córdoba Hubo un incremento De un 6% A un 7% Muy chiquito En Santa Fe De un 3% A un 6% Duplicó Básicamente En San Juan Hubo una disminución De un 4% Que pasó De un 5% Un 5% Un 3% A un 2% En el 2020 Y entre otras provincias Nos encontramos De un 10% A un 10% Todas esas provincias Obviamente Están unidas Por la cantidad De ejemplares Que venden Pero se mantuvo igual De un 10% A un 10% Mientras que Obviamente En el 2014 En el 2015 Con esta venta masiva De libros Tenían un 17% Había más ejemplares En todo el país Antes de la crisis Financiera Del FMI Así que vamos A ver ahora El tema de las temáticas Porque están divididos Por temáticas La cantidad de libros Y acá es donde Temos que separar Cuáles son los libros De cómics Y mangas Vamos a encontrar Un 17% De las publicaciones En el país Con biografías Literatura Y estudios literarios Muchos de ellos Pueden ser tesis Muchos de ellos Pueden ser investigaciones Abocadas a diferentes Ramas de la literatura No solamente De la ciencia Sino que también Puede ser de ciencias sociales Pero tenemos Un 15% Acá tenemos De infantiles Juveniles Y didácticos Entre ellos Vamos a encontrar Los mangas Los cómics Y los libros Para chicos Después tenemos Ficción Y temas afines Que pueden ser novelas Con un 15% Y ahí va Va cambiando Totalmente Tenemos acá Libros de enfermería Medicina Y veterinario Un 2% Otras temáticas 8% También Pero bueno En este 15% Vamos a concentrarnos En lo que es El manga Y el cómic En el país Después Las traducciones Que esto a muchos Les interesan Porque el manga Como ustedes sabran Se necesita Si o si De una traducción Directa Algunos editoriales Toman traducciones De Estados Unidos Toman traducciones De ediciones Que se vendieron Regionalmente A España A partes de Europa O bueno A Norteamérica Como dijimos Recientemente Pero El resto De las mangas Son traducidas Directamente Del material Japones Acá tenemos Que vemos Que hay una planilla De cambios No hay mucho Cambio Realmente Del 2019 Al 2020 Se mantiene El 88% De material Original O sea Todo esto Significa que Es material De España Que se trae Acá al país Directamente 5% Se mantiene La traducción O sea Dentro de este 5% Entra lo que es El manga Y todo lo que son Las literaturas De otros países Habla inglesa Por ejemplo Compilaciones O sea Que ya está Traducido Tenemos 6% Y adaptaciones Ojo con el tema De las adaptaciones Que esto Se requiere Otro nivel De traducción A un 1% Solamente Pero bueno Entonces El tema De las traducciones Todavía estamos En ese Minimercado De 5% Hablando De libros En total No solamente De mangas Publicaciones Traducidas Según Idiomas De origen Bueno Acá tenemos Divisiones Por países Wow Pero Quiero que anoten Los números Por favor Tenemos acá Del inglés 44% De todas Estas traducciones O sea No es ese 88% De material En español Claro que no De estas traducciones Tenemos 44% Son material En inglés 19% En francés Todo esto En el 2020 Con 1513 Traducciones Están registradas 1513 Tenemos Del español Porque tenemos Diferentes tipos De españoles Un 6% Del portugués Un 9% Un 5% Del mercado Italiano Alemán 5% También Y otros idiomas Que ahí Es donde Tenemos que Meter Al idioma Japonés Un 12% Dentro De este 12% Tenemos Las traducciones De mangas Que vemos Acá En Argentina Después Vamos a ver Tenemos Acá Están registradas Las publicaciones Según Canal De distribución Tenemos Un 30% Que se distribuye A través De las librerías 30% Aumentó En el 2020 Al 2021 En venta directa Es decir De la página De la editorial A tu casa Un 30% O sea Igualó A la venta En librerías Distribución Gratuita Que pueden ser Por diferentes medios Diferentes empresas 15% Pasamos Distribuidores Que son los que te tienen Que llevar a los kioscos De diario Que te tienen que llevar A los diferentes locales Un 9% Kioscos 3% Como saben El nivel de ventas De kioscos Es masivo Pero es mínimo Comparado con Todo este toqueo Que hacen las librerías Al poder tener Depositado Todo este material Distribución digital Es importante 10% Venta institucional Un 0, No Un 2% Y venta crédito 0,1% Vamos a ver Que tenemos Publicaciones Según tipo De agente editor Hechas por empresas Editoriales Se mantiene Un 35% Con 9.726 Publicaciones Vamos a ver Que las autoediciones Que son los que sacan Muchos novelistas O muchos Editorial O sea Autores De editorial propia Con 4.683 Publicaciones El año Siendo un 17% De todo este margen Anual Tenemos A ver Instituciones privadas Entidad pública Instituciones educativas Todo eso no importa Acá Si hablamos de mangas O de cómics Pero si Las autoediciones Se mantienen Un 17% Y por qué Queremos remarcar esto Porque en el mercado Del cómic Nacional La autoedición Es muy importante Se sigue manteniendo A lo largo del tiempo Y hace que salga Nuevo material Propio de autor Y que no sea dependiente De una editorial ¿Entienden a lo que voy? Porque después tenemos Un 16% Que es casi el mismo margen De empresas De servicio editorial Que son empresas Que ellos te editan El libro que vos haces Pero vos sos el que lo haces O sea Vos no trabajas para ellos Sino que vos los contratas A ellos Para poder editar tu libro ¿Qué nos encontramos? Después Bueno Está dividido Lo que son los tipos De agentes de editores Acá te explican bien Que el circuito editorial En kioscos Cómo es que funciona Las empresas De servicios editoriales Microemprendimiento Las autoediciones Todo esto Está definido legalmente Todo esto Se tiene que legalizar Y acá nos encontramos Entonces con A ver Está dividido también Los ejemplares Por divisiones La tirada Bueno esto es importante La producción Según el segmento Dentro de lo que es La autoedición Nos encontramos Con 3050 ediciones Mientras que En el sector ya Como dijimos anteriormente De editorial De empresas editoriales Tenemos 5128 Ediciones Publicaciones Ejemplares Entonces La autoedición Está más o menos A la par Constante Por cantidad De autoeditores Que estas empresas Editoriales Hay una diferencia De 5.000 A 3.000 Ediciones Después vamos a Encontrarnos La evolución De novedades En soporte digital Bueno si Esto es importante Porque en Argentina Hay mucha venta De cómics Y mangas Digitales Y esto Muchos no lo sabían Por ejemplo Del 2019 Pasamos de un 9% De ventas digitales A un 19% De un 13% De nativo Digital A un 17% Este incremento Esta decisión Del público De querer comprar Comics virtuales O libros O mangas Más que nada Libros Tienen mucho que ver Con el tema De esto De tener todo Virtualmente Y no tener que Comprarlo En físico Vamos a ver Entonces La producción Según tipo de registros No nos interesa En este momento La coyuntura De la producción En el sector Va En el SEC Mejor dicho A ver Que vemos La evolución De novedades En papel Bueno Acá tenemos Que hablar De la evolución De novedades En papel Porque hay Una disminución Clara De 6.814 Novedades A 5.128 Disminuyó La producción De novedades Por el tema De la reimpresión De ya material Ya editado Anteriormente La evolución De las publicaciones Pasamos de Por ejemplo De Bueno 8.529 A 8.579 No hay mucha variación En ese sentido Pero la evolución De millones De ejemplares Ojo con esto Millones de ejemplares Pasa de 12.4 A 8 millones Todos estos Son ejemplares Nuevos Novedades No ejemplares Previamente Ya editados Como vamos a tomar Números de Novedades físicas Novedades editoriales Baja El nivel enorme De 12.4 millones A 8 Porque salen Nuevos Porque salen Reimpresiones De algo ya publicado A ver Tenemos la evolución De cantidad de ejemplares Producidos en la primera Edición Tenemos también La división De evolución De cantidad de ejemplares Producidos en la primera edición Tenemos Déjame ver Esto es interesante La cantidad de ejemplares Que saca cada edición Cada editorial O cada nuevo cómic Manga O libro Que sale en el país Pasamos del 2019 Al 2020 Con Ejemplares De 20 a 299 números De 1157 a 1058 A ver Ejemplares de 600 A 999 Pasamos de 245 A 123 Disminuyen La tirada masiva De estos números Pero cuando subimos Pero cuando subimos La cantidad de ejemplares Pasamos de ejemplares De 20 millones Va De 20 mil Millones Va No De 20 mil Mejor dicho A 49 1999 De 40 millones A 18 Disminuye Esta producción Masiva De ejemplares Únicos Porque se va a empezar A reimprimir números Pero no En gran volumen Por ejemplo O sea Por ejemplar No Creo que no lo estoy Explicando bien No van a salir Tantos ejemplares De un solo número Va a salir Un estándar De ejemplares De muchos números Ya impresos Es ahí donde nos encontramos Por ejemplo Pasamos Una tirada De 5 mil A 9 mil 999 ejemplares De 362 Millones Del año pasado Va Del 2019 A 218 Entonces vamos a ver Que va a bajar En este sector Y se van a estabilizar En otros La cantidad de ejemplares Características Del libro físico Editado por O sea Por este sector De impresas editoriales Vamos a ver Que rústico Subió Veamos En Argentina Nos encontramos Que material rústico Tiene Ha bajado Si De un 93% A un 95% Ojo Pará Acá dicen que bajó Pero no tanto ¿Por qué? So Tenemos material de China Tenemos material de otros países Bueno Bueno el 88% De todo lo que se publica En el país Es de material rústico En el 2020 Se mantuvo igual Que el año pasado En formato cartón Y que tenemos muchos cómics En ese sentido Subió en un 8% Cuando el año pasado Era del 7% Libro de cartón 1% Espiralado Espiralado 1% De lujo 1% Todavía Y sin especificar Que casi siempre son materiales Para chicos Libros infantiles Tenían en el 2016 Ojo Un 21% Y ha bajado Un 2% En el 2020 Características del libro digital Tenemos también una Veamos Tenemos un incremento A final de diciembre de 2021 Un incremento claro Donde tenemos Pasamos de 511 ejemplares físicos En papel A una decreciente de 383 Mientras que pasamos de 126 A 502 En formato digital O sea que incrementó también El formato digital de estos De este material Literario Pues tenemos Libros electrónicos Según registro Esto es increíble Miren Los libros Las versiones digitales Pasaron de 144 ¿Cuántos son? Millones? No De No 1442 ejemplares A 3070 ejemplares Pasaron entonces De 1625 títulos A 3451 Títulos De un año a otro Casi duplicando Formatos Tenemos formatos EPUB PDF Y otros El de EPUB Ha bajado El de PDF Ha subido De un 19% A un 35% Y los otros Se han mantenido De un 14% A un 16% Que más podemos leer De este informe Hecho por la cámara Del libro Argentino Las traducciones Bueno De este año Ha sido un total De Va De 2020 Ha sido un total Del 60% Por parte De este sector De microemprendimientos Un 14% De las traducciones 19% De otros Y bueno Otro idioma Sigue siendo Un 6% El margen De traducciones Enormes Que ha tenido Del 2016 Al 2020 Tenemos también La definición De qué tipo De ejemplares son Si son de infantiles Juveniles Y didácticos Ficciones Novedades En papel Y la tirada Por ejemplo Si vamos a infantiles Juveniles y didácticos Llega a ser De un 42% Con 1269 En novedades En papel Con una tirada De 3000 Y una tirada Promedio De 2664 Que sería Un total De 3,4 Millones De tiradas En este año Y también También las novedades Están divididas Por a qué público Va Pero bueno Ya con esto Ya terminamos Ya vimos que Hubo una evolución Enorme de la tirada Pero hubo una baja Una baja gradual De novedades Ahora vamos a ver Cómo esto afecta Al año siguiente Porque este informe En el 2020 Habla del 2020 Hasta el 2021 En el 2021 Hasta el 2022 Va a salir ahora Este año Va a salir ahora Cerca de la Cerca de lo que es La feria del libro Vamos a ver Esta información A ver Record Vamos a ver ahora En la nota De el mundo.es Donde hablamos Donde ven El record de venta De libros En el 2021 Como se volvió Un año histórico Para la venta De libros Con un incremento Del 44% Y una facturación Todo esto en España Obviamente Pero quiero que lo reflejen Quiero que comparen Y que ustedes mismos Saquen La conclusión De cuánto Se vendió También en Argentina Todo esto es gradual Y porcentual Así que Vamos a ver La comparación Con un 44% De ventas masivas Con 1100 millones En facturación Imaginen eso La mejor cifra De la década Te lo definen Bueno Hablan del mismo crecimiento El 44% De 1100 millones De facturación De defecto pandémico Con una factura De un 17% En dos años En dos años Incrementó Un 17% De facturación En el mercado Libra Vamos a ver Que es Como ha crecido Por mercado Y es importante Porque nosotros Sabemos que Mucho de lo que se lee En España Se termina leyendo En Argentina Todo eso se tiene En cuenta Por parte de los editores Por parte de los que Producen acá en el país En España El mercado creció Un 44% Respecto al 2020 Mientras que en Francia Subió un 43,4% En Italia 36% Y en Bélgica 25% Bélgica es un gran País comiquero Pero bueno Es un gran país Comiquero Con mucha cultura Así que Mucho de lo que Hagan ellos Afecta A la economía De acá De la Argentina Del cómic Porque Tenemos que hablar De eso después Tenemos que hablar Eso en otro podcast Directamente dedicado Al cómic En el país Y en Portugal 18,8% Es importante Claro que sí Porque mucho material De Portugal Termina en Brasil Obviamente Brasil También tiene un mercado Enorme Respecto a lo que Es la traducción Directa del manga Pero ese es otro tema Vamos a ver entonces Que las editoriales Españolas Han lanzado más títulos En lo que llevan del año Con 15.277 En el primer semestre Y dentro de todo esto Tenemos que meter Lo que son las mangas Obviamente Todo esto son Libros Novelas Más cuentos Muchas más cosas El género del cómic Creció en un 56% Este número Si quiero que tengan en cuenta 56% El número de ventas Del cómic Más de la mitad Y del manga Olvídate La venta de libros Por internet Se ha incrementado De un 23 a un 34% En este plazo anual Y veamos San Jordi Es como llaman Este fenómeno De esta venta masiva De ese año Ha facturado Más de 46 millones En una semana Wow Imaginate Se venden El 55% De los libros Frente al 40% En el resto De España Bueno Vamos a ver Otra nota Vemos otra nota De la voz de Galicia Que habla también Sobre este crecimiento De ventas de libros Gracias a la venta masiva La venta digital Vemos que el sector Asegura que la facturación Será la mejor De la última década En el 2008 Veamos El mundo del libro Se encontraba En tal tremendo estado De forma que Aquel ejercicio Llegó a alcanzar Un pico máximo De facturación De 3.190 millones De euros Pero la crisis De la subprime Vació los bolsillos De los españoles Hubo una crisis financiera Que hizo que los españoles Empezaran a comprar Menos estas cosas Menos cosas Que son Pocos priorizadas Entretenimiento Pero El entretenimiento Volvió a ser primordial Por el tema De la pandemia Entonces es así Como han subido Un récord De ventas Inimaginados Vamos a ver Que el impulso Había rebotado Ya de 2013 Al 2020 Había rebotado Había bajado La cantidad de ventas Pero 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 En el 2020 Al 2021 Al 2022 Mejor dicho Hubo un incremento De 2.400 millones De euros En ventas A ver Que más Para el final De 2021 Se aseguraba Un mínimo De crecimiento De un 20% Lo cual serían 480 millones De euros Con una proximidad De 2.900 millones De euros Según las fontes Del comercio Y de De los negocios Editoriales Wow Simplemente Wow Y más si en Argentina Sabes cuánto cuesta Un euro Ay La conversión La conversión Señores Pero bueno Son todos números Que van Acumulando A mansalva Como dijimos Anteriormente Hay una regulación Obviamente De cuánto puede crecer Una empresa O una vorágine De ventas A cuánto va a decrecer Después Pero quiero que ustedes Por favor Fluctúen por ustedes mismos Cuánto va a crecer Entonces A lo largo Del 2021 Al 2022 Esos números Que todavía no Terminaron de cerrarse Todavía no lo han No lo han publicado Totalmente El libro físico Se les llegó a poner Fecha de carusidad Pero estos datos Constatan que el papel No estaba en decadencia Esto es una De las frases Que destacan acá Porque la cantidad De ventas En libros físicos Aumentó enormemente Saber De cada 100 libros físicos Que se venden 69 Se despachan en librerías Y 24 A través de internet Ojo con esto Los siete restantes Son ejemplares digitales Así que las librerías Iban a seguir Acumulando ventas Y la venta digital Iba a ir aumentando En todo este En todo lo que es España En todo lo que es Europa En todo lo que es Argentina Obviamente A ver Vamos a ver Como jugó El tema del papel En la pandemia ¿Qué pasa? Acá remarcan Por ejemplo Que el tema del papel Ojo con esto también El tema del papel Y del libro Es que es barato Respecto a los que son Otras formas de entretenimiento La gente ya no podía ir al cine La gente decía Bueno No podemos ir a bailar No podemos ir al boliche Vamos a leer algo Un libro Suele ser más barato Otras cosas Pero obviamente En otros países Como en Argentina El libro también Es un elemento Que se puede decir Que uno puede No presumir Esa es la palabra Pero sabe que tiene un valor alto Tipo si te compras un libro No te compras otras cosas Pero un libro Por ejemplo Al día de hoy Puede costar menos Que una ropa En Argentina Entonces uno dice ¿Me compro esta cosa? ¿O me compro un libro? El libro termina siendo Un bien Más barato Que estos bienes Más caros Pero sigue siendo A veces Más caro Que una entrada de cine Entonces Acá en Europa Un libro de 20 euros A ver Lo consumían De 20 a 25 horas Y podían comprar otro más Y les permitía Acá decir Acá dicen por ejemplo Mantener activa su mente Desarrollar su imaginación Y desarrollar La capacidad De expresión Mientras que Bueno Iban evitando Lo que es el problema De la pandemia Pensar en eso Los destruye totalmente Y si El incremento de ventas De libros físicos Ha aumentado Siendo que Algunas personas Tenían esta tendencia Que cuando La economía local De un país Es afectado Todos estos elementos De entretenimiento Todo este nivel de ventas Diminuye drásticamente Por el tema De la priorización De cosas Pero Al subir un poco El nivel de De deseo De este entretenimiento El libro sigue siendo Más barato Que otras cosas Entonces ahí Incrementó También A ver Otras cosas Que si han desaparecido Acá mencionan Son las cintas De cassettes Las sedes Han desaparecido Pero el libro Sobrevive El libro Vos lo podes encontrar En diferentes formatos Podes encontrarlos En tapa blanda Podes encontrar Revisiones Versiones de bolsillos Podes encontrar Diferentes formas De leer Algo Ya clásico Ya novedoso Lo podes encontrar Incluso virtualmente Entonces El libro sobrevive Por este deseo De querer Tener algo más En qué pensar Con qué entretenerte Pero bueno Vamos a ver Entonces Acá por ejemplo El libro digital En Europa Ha llegado A tener un 20% Del mercado De la literatura A ver ¿Qué más podemos ver? Bueno Creo que estos números Ya son suficientes Porque después Si tocamos los números De ventas De cada local O de cada comiquería O de cada editorial Del país Es un dolor De huevos enormes Si, para ellos Para ellos y para nosotros Pero bueno Ustedes sabrando Cuando entonces Vas a tu comiquería Favorita Vas a ver Que hay una pila Enorme De mangas Una pila enorme De ediciones Con esto ya concluimos Señores Ya los números Ya son más que suficientes Ya ustedes pueden buscarlos Por ustedes mismos Números oficiales Y van a ver Que el incremento Y la sobreexplotación De los libros En físicos Ha sido enorme Entonces No se puede decir Que escasea el papel Porque hay algo Que ver este año Este año Es fundamental Para ver como Evoluciona El mercado del libro Porque ya Se han abierto Todas las fronteras Ya hay más trabajadores Más mano de obra Para estas imprentas Para todo este mercado Para toda la distribución Y el deseo El deseo De seguir leyendo ¿Se va a mantener? ¿Se va a mantener Cuando ya podemos Gastar en otras cosas Ya podemos ir al cine O ya podemos Decidir comer afuera En vez de comprar un libro? La segunda La segunda cosa Importante es ver Si el nivel de novedades Aumentan Este año En mangas En cómics O en cualquier tipo De literatura Y si Se va a seguir Reimprimiendo Libros viejos Pero si Ya estamos en el momento Donde decimos O se estabiliza El mercado O decrece Constantemente Porque También hay que tener En cuenta eso El tema del mercado Local Cuanto se gasta En entretenimiento Cuanto se gasta En cosas más Priorizables Porque no hay que negar Que acá en Argentina El manga Sigue siendo Un mercado Muy chiquito Muy de nicho Muy cerrado Cuando tenemos Que ver la realidad Que en el país La mayoría De las personas Somos pobres O de clase Media baja Y entonces No podemos Seguir comparándonos Con otras Religiones Que tienen mucho Que tienen un nivel De vida mucho Más estabilizado Con más gasto Con más plata En el bolsillo ¿Vieron esa plata Picante que dicen Lo tengo en el bolsillo Y no lo quiero Tener ahí Lo quiero gastar Obviamente Hay muchos países Que tienen Esa posibilidad Entonces Esos países Van a seguir Consumiendo Mucha gran cantidad De papel Van a seguir Sacando un montón De novedades Pero el mercado De Argentina Capaz se estabiliza Si no se decrece Se estabiliza Y tenemos que esperar Eso Tenemos que ver Exactamente En este año Si baja La cantidad De ejemplares Pero se sigue Se sigue aumentando Las novedades Que eso es algo Que se tiene muy en cuenta Porque Si tenemos que hablar De los cómics En los cómics Ha pasado Muchas veces Que ha bajado De los ejemplares Para poder Financiar La continuación De estas novedades Pero en el manga Es distinto Ya te digo De nuevo Anda tu comiquería Favorita Vas a ver La cantidad De libros De tomos Que hay Comparado Con cómics Porque es Mucho más barato Mucho más rendidor Y más redituable Sacar mangas En el país A ver Si somos Recién Esperamos Que esto Te haya Informado Te haya Abierto La ventana Para que penses Por vos mismo Cómo es Que te dan La información Cómo es Que vos La tomás Y cómo es Que después Escuchas En el colectivo A un chico De tres años Repitiendo Lo que vio En internet Y diciéndole No para pibe Eso no es cierto Y bueno Más que nada Esperamos que esto Te haya hecho Pasar el rato También Te haya entretenido Como casi siempre Lo que subimos Y nos vemos En una próxima edición De RC Podcast Siempre yéndonos Derechito Al piso Gracias por escucharnos Gracias por tus comentarios Y nos vemos En otra ocasión Let me see what spring is like on Jupiter and Mars And other ones Hold me